A ver una cosa, que mi hermana María me ha dicho que haga un vídeo de esos que os gusta, de maquillaje, de outfit, y como yo no sé maquillarme, pues he hecho uno con mi outfit de invierno. Mi outfit de invierno es un pijama extra suave, y si yo pudiera iría con este pijama por la calle a trabajar hasta el mes de marzo, no me lo quitaría y sería la más feliz del mundo. Pues nada, que parece que os ha gustado esta sección nueva de mi vida toda loca, que os gusta bichar así un poquito, y yo me alegro mucho, me habéis mandado mensajes muy guays, pero no se os olvide ver los otros vídeos del canal, por favor, que están muy currados y muy chulos. Bueno, yo quería contaros un poco, porque esta semana también ha sido muy loca, el mes de noviembre siempre para mí, es un mes muy loco, de mucho curro, y quería contaros que he estado con personas súper maravillosas, como es Mar Gallego, de Transfeminismo Andalú, la asociación Nosotras de Trabajadoras Domésticas, también estuve escuchando a la Ochi Curiel, y que fue muy guay, muy guay, hicimos ahí, bueno, la asociación Asá hizo como una mesa que se llamaba Mujeres Dueñas de Suo, y pues, muy guay, fue muy guay. También quería deciros que esta semana he seguido estando en Alcalá La Real, y fue muy guay porque no solo he estado en otro instituto, sino que también estuve con madres, padres, profesorado y gente ahí como cerquita de adolescentes, que les interesaba, bueno, pues, que alguien les hablara de esto de las nuevas tecnologías de la información, y de los adolescentes 3.0, y bueno, que también hay como que luego me han estado escribiendo y diciendo como les había hecho el clic en la cabeza, que era lo que yo quería, y que para mí es maravilloso poder trabajar con el alumnado, pero también con el profesorado y con las familias, es maravilloso, así que muchas gracias Alcalá La Real, fue muy guay, muy guay la acogida. También quería agradecer a toda la gente que ayer vino a la Carmita, fue una pasada, estuvimos ahí muy a gustico, con la fiesta, con las maricruces maravillosas, divertidísimas, y toda la gente que se quedó afuera, que ya lo siento, era un espacio pequeñito, pero que esto lo volveremos a hacer, lo volveremos a hacer en enero, y pensaremos un espacio ahí más grandote para que pueda entrar todo el mundo. Quiero hacer una especial dedicación a las niñas de la primera fila, June, Luz y Nora, un corazón rojo palpitante enorme para vosotras, por vuestra participación, vuestra implicación durante la charla y vuestras aportaciones. Creo que lo de ayer puso de manifiesto que las nuevas generaciones vienen muy empoderadas, y que podemos aprender una barbaridad de ellas. ¡Chicas! También quería contaros que en la charla de ayer, que iba sobre todo esto que no nos cuentan de la sexualidad femenina, del empoderamiento sexual, pues que, bueno, preparé un merchandising maravilloso, entre los que están los clítoris en impresión 3D. Esto ha sido todo un proceso, el hacerlo aquí en Granada, y ahora ya que hemos conseguido que salgan todo guapos, os los tengo que enseñar, ¿vale? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Es que además me he vuelto loca y he comprado de todos los colores. Este, cuando lo tocas, cambia de color. Hola, maravilloso. Como haré un vídeo, aprovechando que están los clítoris, y no quiero contaros mucho más, ya allí lo explico, ¿vale? Pero para quien quiera, que hay clítoris, hay chapas todas locas... A ver que no se ve, ¿no? El merchandising sirve un poco para que pueda, pues, bueno, recuperar un poco económicamente de todos los gastos que conlleva el tema este de los vídeos. Ya sabéis que es un proyecto autogestionado, y todas las personas que quieran información sobre el merchandising, podéis escribirme aquí abajo, al correo que dejo, ¿vale? También quería deciros que después de una temporada en la que he estado paradita, he vuelto a bailar, y estoy súper flipando con mis profas de Wake Up Guys. Os recomiendo que las investiguéis, y que si estáis en Granada, bailéis con ella. Para mí ha sido una pasada el poder, acompañada por chicas y por chicas tan jóvenes, poder empoderarme aún más desde mi cuerpo, y sentir una fortaleza en mí, en mi baile y en mi poderío, que... que estoy flipando, estoy flipando. También quería deciros que he vuelto a hacer pilates, que tenía muchas ganas y mi cuerpo más, y que estoy con la profesora de pilates más maravillosa de Granada, también es feminista, y me ha regalado una chapita que... A ver si se ve. Ofu, con este sol no se ve nada, ¿no? Y he pensado que esta sección va a tener también dos apartados finales, uno de noticias y otro de reflexiones. Esta semana me han llamado para que pinche música. Yo esto no me lo esperaba, pero la verdad que me súper encanta la idea. Y el sábado 10 de diciembre estaremos pinchando en la clausura de un festival de mujer y circo, aquí en Granada, Caballito, Psycho Woman, y con las bailarinas de Wake Up Guys, seguiré informando, estáis todes invitades, y creo que va a ser muy, muy, muy divertido. Y también quiero deciros que a finales de diciembre, para el 21 de diciembre, voy a estar en Andorra, Teruel, luego estaré en Zaragoza haciendo una charlita, y en enero y febrero mi idea es pasar por Bilbao, Madrid y Barcelona. Así que si vivís en Bilbao, Madrid y Barcelona, y queréis hacer alguna propuesta, me podéis escribir aquí abajo. Y por último, quería compartir una reflexión sobre los adolescentes, que cuando trabajo con profesorado, intento como transmitir esta idea. Los chicos y las chicas, y los chiques adolescentes de hoy en día, nos dan mil vueltas en muchísimas cosas. Y esto es una oportunidad para que podamos aprender una barbaridad de ellos y de ellas. No le doy vueltas a la cabeza, ¿no? Yo creo que quizá lo importante sería el crear espacios donde ellos y ellas se puedan sentir a gusto y en confianza, para poder sacar su potencial, su creatividad y todo lo que llevan, que tienen un montón. Voy a compartiros que el otro día en un pueblo, al cerrar las actividades, siempre digo que a ver qué hacemos, ¿no? Bueno, pues el grupo, que era de segundo de la ESO, dos grupos, en nada de tiempo se inventaron una canción muy divertida con una coreografía, donde mezclábamos un tema que a ellos les interesaba ahora con el tema del amor y del buen trato, y que fue maravilloso. Y no hizo falta nada más que darles la oportunidad para que lo hicieran. Bueno, lo que es, que si yo y yo os deseamos muy buena semana, y que he estado pensando que qué pasaría si llego a un instituto como profesora y estoy con este pijama, con este outfit, porque claro, en los institutos tenemos tanto miedo a que nos juzguen por movernos diferentes o vestir diferentes, que quizá esto os provocaría un K de cabeza, y igual vendría... o igual vendría muy bienito. O igual se me está yendo la olla y esto es una excusa para ir a trabajar con... estas pintas, no sé, dejar si queréis aquí abajo vuestros comentarios. ¡Hasta luego, lo que es! Y yo, toda loca. Si te ha gustado dale a like y puedes suscribirte aquí abajo.